El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 7 de octubre, hablaremos del Santo Rosario. ¿Qué es el Santo Rosario? Hasta ahora se ha considerado como la mejor definición la que dio el sumo pontífice San Pío V en su bula de 1569, y dice así. El Rosario o Salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de oración, al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, interponiendo un Padre Nuestro entre cada 10 Avemarías y tratando de ir meditando, mientras tanto, la vida del Señor. El Rosario costaba de 15 Padres Nuestros y 150 Avemarías, en recuerdo de los 150 Salmos. Ahora son 20 Padres Nuestros y 200 Avemarías, al incluir los misterios de la luz. Historia del Rosario El Dios de Salve María ya se encontraba en el misal romano, desde el año 650, como oración o antífona en la misa del cuarto domingo de Adviento. En el año 1569, el Papa Pío V prescribe y recomienda a todo el mundo el Rosario tal cual como se reza hoy, con sus Padres Nuestros, Avemarías y Gloria. Desde que el Papa Pío V recomienda a todo el mundo el rezo del Santo Rosario, recordando que con esta oración se han obtenido grandes triunfos en la guerra contra los infieles y que esta devoción ha demostrado tener gran eficacia para detener las herejías y conseguir conversiones. La costumbre de rezar el Rosario se vuelve popular en todas las naciones y su popularidad va aumentando año por año. Diez pontífices lo siguen recomendando y muchísimos santos lo han difundido en todas partes, desde 1878 hasta 1903. El Papa León XIII, gran sabio, se dedica a propagar más y más la devoción al Santo Rosario, de allí que se le llame el Santo Papa del Rosario. En 1978, San Juan Pablo II sorprendió al mundo, poco después de ser elegido pontífice, con esta frase, en la Plaza de San Pedro, mi oración preferida es el Rosario. Suyas son las siguientes exclamaciones. El Rosario es una escalera para ir al cielo. El Rosario nos proporciona dos alas para elevarnos en la vida espiritual, la oración mental y la oración vocal, pero la más llena de contenidos bíblicos. El Rosario es nuestra oración predilecta. Cuando le rezamos, está la Santísima Virgen rezando con nosotros. En el Rosario hacemos lo que hacía María, meditamos en nuestro corazón los misterios de Cristo. En este comienzo de siglo, el Papa San Juan Pablo II proclama el 7 de octubre del año 2002, un año del Rosario, y añade los quince misterios gozosos, dolorosos, gloriosos, los cinco nuevos misterios que vienen a tener el nombre de Luminosos. Donde se reza el Rosario no falta lo necesario.